El abogado Agdalá Bucarán, expresidente de la República del Ecuador, salió en defensa de su hijo Jacobito, quien estuviera retenido esta madrugada luego de un operativo policial en una hacienda mientras se realizaba una fiesta en Vía a la Costa. Mi hijo Jacobito siempre estaba invitado a una fiesta en una finca. Había una orquesta y un cantante internacional. Él no usa armas. Habían más de 200 invitados de la sociedad guayaquileña que hoy están retenidos. Confío en que esto se esclarecerá, pero tengo que aclarar que no es cierto el contexto que los medios quieren darle a entender y vender del Ecuador. Doy este contexto porque es necesario. Mi hijo estaba en una fiesta que él no organizó, en la que él fue invitado y existían alrededor de 200 personas. Confío en que se realizarán las investigaciones de forma seria y que esto únicamente es un mal entendido. Mientras tanto, a los medios les recuerdo que las visualizaciones en redes y el escándalo no corresponden a un periodismo serio. ¿Pero qué podemos esperar si a ustedes no les interesa informar si no solo vender? Toda la vida he sido víctima de los reporteros y periodistas de medios HPTS. Como en todo, honrosas excepciones. Mi hijo es un hombre al que lastimosamente le gusta la fiesta. El único de mis hijos que tiene esa forma de diversión que no comparto, dijo Agdalá Bucarán en su cuenta de Twitter. Finalizó indicando, y aunque sé que no le debo explicaciones a nadie por algo tan banal, lo hago porque antes que todo soy padre y no puedo permitir que mi hijo sea difamado por una fiesta multitudinaria, aclaró Agdalá Bucarán en la red social X en defensa de su hijo Jacobito.